Todos los jueves del año, a las once de la mañana, junto a la plaza de mayo, con lluvias fríos, color, te esperaré en vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi vida, que te desaparecieron, que te vieron la punada, cantando el giro de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mamá, que ni siquiera me piqué, que medio loca mamá te inventó, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre, por las esquinas, mientras que los generales, se dan al tango, por los portales. Tango de la madre loca, con plato de amor y silencio, con vida se los llevará, y con vida los queremos, con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está metro y dónde está línea? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre, por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar, de la miseria que viene, y en los bandas más de la soledad. Petronil, ¿en qué te hicieron? ¡Qué mala cara tenés! La que me dejó Videla, y amiga el tierinche a ver. Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre, por las esquinas, mientras que los generales, se dan al tango, por los portales. Tango de la madre loca, con plato de amor y silencio, con vida se los llevará, y con vida los queremos, con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está metro y dónde está línea? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre, por las esquinas. Tango de la madre loca, con plato de amor y silencio, con vida se los llevará, y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está metro? ¿dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre, por las esquinas. Gracias. Muchísimas gracias.